Conviglice, ¿qué es y para qué sirve? Conviglice es uno de los muchos medicamentos existentes para el tratamiento de la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. Son tabletas recubiertas que combinan dos principios activos antidiabéticos, los cuales son la saxagliptina y la metformina. ¿Para qué es el conviglice? Este medicamento es utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2 ayudando a reducir los niveles de azúcar en la sangre y controlar la producción de insulina gracias a su efecto de liberación prolongada poscada tableta. Conviglice actúa directamente sobre las incretinas, que son unas sustancias naturales aumentando su producción, y de esta manera ayuda a aumentar la liberación de insulina después de cada comida para controlar los niveles de azúcar que llegan al hígado. Para tener mayores efectos debe ser tomada la tableta entera, y especialmente en la cena para que haga efecto durante el momento de reposo mientras el paciente descansa por la noche. Así libera poco a poco la dosis de saxagliptina brindando mejoras en los efectos cardiovasculares, digestivos, la ceguera, daños renales, hepáticos, entre otros. Utilizado junto con otros componentes cumple un papel de inhibidor de afecciones en los sistemas nerviosos y circulatorios. Dosis recomendada de conviglice A pesar de que este tipo de medicamento solo debe ser administrado bajo supervisión médica, y cada paciente necesita de una dosis diferente de acuerdo a la condición de salud. Ya que en algún caso con solo una dosis de conviglice es suficiente para controlar la diabetes. Pero existen otros casos en los que no es suficiente, y debe ser combinada con otros principios antidiabéticos. Generalmente la dosis máxima recomendada por día sea cual sea la condición del paciente no es mayor que 5 miligramos de saxagliptina y de 2.000 miligramos de metformina. ¿Cómo tomar convoglice? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Si su médico le receta este medicamento junto con una sulfonilurea o insulina, recuerde tomar este otro medicamento tal, y como le haya indicado su médico para conseguir los mejores resultados para su salud. ¿Qué cantidad debe tomar? La cantidad de este medicamento que tomará varía dependiendo de su estado, y las dosis que esté tomando actualmente de metformina, y o comprimidos individuales de saxagliptina y metformina. Su médico le indicará exactamente la dosis de este medicamento que debe tomar. La dosis recomendada es un comprimido dos veces al día. Si usted tiene una función renal reducida, su médico le puede recetar una dosis menor. ¿Cómo tomar convoglice? Tome este medicamento por vía oral. Tómelo con las comidas para reducir la probabilidad de sufrir molestias estomacales. Dieta y ejercicio. Para controlar la diabetes debe continuar con la dieta y el ejercicio, aunque esté tomando este medicamento. Por eso es importante que siga las recomendaciones sobre dieta, y ejercicio de su médico o personal sanitario. En particular, si está siguiendo una dieta de control de peso para diabéticos, continúela mientras esté tomando este medicamento. Si toma más convoglice del que debiera. Si toma más comprimidos de convoglice de los que debiera, hable con su médico o acuda al hospital inmediatamente. Lleve consigo el envase del medicamento. Si olvidó tomar convoglice. Si olvidó tomar una dosis de este medicamento, tómela tan pronto como se acuerde. Sin embargo, si es ya la hora de la dosis siguiente, omita la dosis olvidada y tome la dosis siguiente a la hora habitual. No tome una dosis doble de este medicamento para compensar las dosis olvidadas. Si deja de tomar convoglice. Siga tomando este medicamento hasta que su médico le diga que lo interrumpa. Esto le ayudará a mantener controlado su azúcar en sangre. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos de convoglice. Debe contactar con su médico si experimenta el siguiente efecto adverso. Dolor articular grave. Acidosis láctica. Dolor grave y persistente en el abdomen. Otros efectos adversos frecuentes de convoglice son. Cefalea. Dolor muscular, mialgias. Náuseas o indigestión, dispepsia. Infección de las estructuras que transportan la orina, infección urinaria. Infección de las vías respiratorias altas. Inflamación de la nariz o garganta como en un resfriado o dolor de garganta. Inflamación del estómago, gastritis, o el intestino, a veces causada por una infección, gastroenteritis. Infección de los senos, en ocasiones con sensación de dolor, y presión detrás de los pómulos y los ojos, sinusitis. Flatulencia. Mareo. Cansancio. Fatiga.